Pensar en el final de la vida nos pasa a todos, pero estar preparados para ese momento le pasa a muy pocos. Por eso a nuestra suscripción le podemos sumar una protección funeraria por J. García López, que protege a tu pareja e hijos. Sin importar en qué estado de la república se encuentre, les aseguramos el servicio y la atención que se necesitan en esos momentos tan complicados. Pues J. García López cuenta con una red de corresponsales en todo el país. En cuanto a los trámites, el traslado, la cremación, el ataúd, entre otras cosas, correrán por nuestra cuenta. Para que tu familia solo se preocupe por lo verdaderamente importante. ¿Quieres saber todos los detalles de esta protección? Es momento de pasar de un modo inseguro a modo seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!